Mucho respeto, es un gran placer entrevistarla, saludarla en este gran evento que se está celebrando en el aniversario de La Quebrada junto con el Hotel Mirador que también entra y pues un maravilloso evento y que usted es una luchadora del sector de Caleta, Las Playas y gente de Acapulqueña, gente de Acapulqueña que lucha por el puerto de Acapulco y que es hermoso ver esta gente luchando con su familia, con su esposo en todos los medios quisiera que por favor nos diera opinión de este evento Mira, si te voy a dar mi opinión porque es algo maravilloso lo que está sucediendo con 76 años de La Quebrada, los muchachos han hecho un gran esfuerzo, todos los clavadistas por hacer esto ustedes saben que ellos no miren más que de los días que se echan los clavados de lo que cobran por que pase la gente a verlo y ahorita pues hemos estado realmente con tan poco turismo que los pobres pues andan verdaderamente ladrando como se dice aquí porque si no ha habido nada, nada, nada de turismo La Quebrada como ustedes saben es el ícono el ícono de Acapulco y el ícono de México si ustedes a cualquier parte del mundo que vayan y preguntan de donde eres de México inmediatamente te dicen Acapulco La Quebrada Entonces sí hemos luchado mucho por mantener esto limpio nosotros hemos hecho varias limpiezas de los acantilados les estamos pues aquí ayudando a los muchachos para que salgan este evento y salga todo muy bien se van a dar varios reconocimientos viene la diputada Claudia Ruiz Maciel que le van a dar un reconocimiento debido a todo el trabajo que hizo su papá el gobernador Francisco Ruiz Maciel cosas muy importantes que nos acaba de decir ustedes una luchadora por Acapulco y un bello atardecer que lo estamos viendo que hermoso la puesta de sol y que en un momento determinado pues un bello momento de Acapulco que está dando la orquesta filarmónica presente eventos culturales una bella pista y pues usted que le diría Chilpancingo, México, Guerrero y sobre todo en redes Acapulco está seguro que Acapulco es el lugar más bello del mundo y que los invitamos desde este preciosísimo lugar que es La Quebrada a que nos visiten y a que vean realmente lo bonito que tenemos las playas y que sí hay seguridad ¿Está garantizada la seguridad para los visitantes? Yo creo que sí está garantizada la seguridad ahorita tenemos ya pues todos los marinos tenemos los del ejército tenemos a los federales y el problema no es entre los acapulqueños ustedes saben que son entre bandas que son ellos a los que bueno pues hay que parar para que tengamos otra vez ya un Acapulco de primera ¿Algún llamado al turismo internacional? Pues sí Acapulco que vean esto que vean esto que vean esta belleza y que no se guíen por la mala publicidad que nos hacen en muchos de los lugares en Estados Unidos sobre todo Acapulco está seguro y los invitamos a todos a que nos vengan a visitar con todo respeto muchísimas gracias por esta entrevista usted como representante de un sector muy importante de las playas que es el primer zona dorada de Acapulco así es muchísimas gracias a ustedes su nombre y cargo por favor Patricia Aburto Valdés soy la presidenta de los colonos de la península de las playas muchas gracias Gracias.